Bueno, ya hemos visto que con el comando LS podemos ver tanto los permisos como lo que serían los propietarios y el grupo de un sistema. Vamos a explicar un poquito más la política de identidad de ficheros en un sistema Linux. Entonces, vamos a ir paso por paso, vamos a ir poquito a poco comprendiendo en qué se caracteriza esto. Los ficheros y directorios tienen tres tipos de identidades. Tienen una identidad individual, una identidad de grupo y una identidad del resto del sistema. Entonces, se puede decir que un fichero o directorio dentro del sistema Linux tiene tres perfiles. Tiene el perfil del propietario, que es la persona propietaria del fichero o el directorio. Tiene un perfil del grupo, tiene un grupo asociado a ese fichero y directorio. Y después tiene un perfil de sistema, que sería el resto del mundo de Linux, del resto del sistema, lo que serían los accesos. Entonces, cada uno de estos perfiles, el perfil propietario, el perfil grupo y el perfil sistema, se le pueden asignar unas normas de uso o normas de utilización de ese fichero, que es lo que se le llaman los permisos. Los permisos, independientemente del propietario, grupo y otros o sistema, los permisos se componen de tres elementos. El elemento lectura, el elemento escritura y el elemento ejecución. Entonces, de este modo, la combinación de los perfiles de usuarios, del propietario, grupos y sistema, con los permisos lectura, escritura y ejecución, nos hacen tener un sistema de administración de ficheros y directorios muy eficiente en el sistema Linux. Entonces, hay una pequeña apreciación sobre el permiso de ejecución que tengo que indicar para que lo tengáis en cuenta. El permiso de ejecución no es el mismo, o sea, no significa lo mismo para un fichero que para un directorio. Vamos a verlo porque es importante. Para los ficheros, el permiso de ejecución hace que el fichero sea ejecutable. Yo, en Linux, puedo tener lo que sería un fichero de proceso por lotes, que es lo que me han preguntado antes, que en el caso de Linux se llamaría Bash Script o Shell Script, y eso es un fichero de Linux, como otro cualquiera. Es decir, yo cuando creo un script, lo que estoy creando es un fichero, pero después yo quiero ejecutar eso. Entonces, para ejecutar eso, necesito darle un permiso de ejecución. Por tanto, el fichero, cuando se le da permiso de ejecución, lo conviertes en un ejecutable. Entonces, la diferencia es que un directorio, cuando tú le das permiso de ejecución, al directorio, evidentemente, no lo conviertes en ejecutable. Un directorio, por lógica, no se puede ejecutar. Entonces, el permiso de ejecución, ¿qué hace en un directorio? Le da la posibilidad, o le otorga la posibilidad, de que podamos acceder al directorio. Es decir, un permiso de ejecución en un directorio permite que nosotros podamos entrar en ese directorio. Definitivamente, el permiso de ejecución en directorios siempre va a estar, porque todos los directorios se van a permitir poder entrar en ellos. Entonces, es normal que cuando nosotros veamos permisos de directorio, tengan ese permiso de ejecución marcado siempre, el directorio siempre, el fichero solamente si es ejecutable. Vale, pues teniendo esa regla en cuenta y en consideración, vamos a ver un poco el tema de Ls menos LHA y vamos a ver un poco cómo se relacionan estos conceptos. Bueno, hemos dicho que en la primera columna tenemos una serie de valores o de caracteres que, os lo voy a explicar, están divididos en varios campos, ¿vale? En varias columnas. Existe una primera columna de un solo carácter que nos lo encontramos al inicio que ahora vamos a indicar qué es lo que es. Y después de eso, después de esta primera columna, tenemos un bloque de tres columnas, otro bloque de tres columnas y otro bloque de tres columnas, ¿vale? Si os fijáis, lo he estado remarcando con el ratón. Aquí tenemos una, aquí tendríamos otra y aquí tendríamos otra, ¿vale? Tres bloques de tres columnas, tres caracteres por cada bloque, más un bloque aquí especial inicial que solamente tiene una columna. Vale, esta primera letra representa el tipo de archivo que es lo que tenemos en Linux y cómo se interpreta el archivo en Linux. Y existen diferentes tipos. El primer tipo es una D, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una D inicialmente en esta columna, nos indica que es un directorio. Entonces, lo que contiene es un directorio. De hecho, si os fijáis, como yo tengo el color puesto, si está en azul, es directorio y aquí corresponde la D, ¿vale? En el caso que venga una L, como es este caso, por ejemplo, indica que es un enlace simbólico. Ya veremos un poquito más adelante lo que serían los enlaces simbólicos. Serían como los accesos directos en Windows, lo que pasa que, bueno, tienen una particularidad diferente, ¿vale? Después, podemos tener la palabra C, que es un dispositivo especial de caracteres, la P, que es un canal, la S, que es un socket, y después un guión, que es un fichero convencional, es decir, un fichero estándar. Un fichero de texto, un fichero ejecutable, un fichero de imagen, cualquier tipo de fichero, ¿vale? He envasado rápido por el tema de dispositivos especiales de caracteres, canales y socket, porque, bueno, digamos que explicarlo sería avanzar un poquito más en una administración un poquito más avanzada y no es el objetivo del curso, pero, bueno, son dispositivos especiales, ¿vale? Ficheros especiales que corresponden a ficheros especiales que hay en el sistema de ficheros de Linux. Vale, como ya hemos dicho antes, los restantes caracteres de cadena se dividen en tres grupos de tres caracteres. El primer grupo, que lo tenemos aquí, controla o son los permisos que están asociados al propietario del fichero. El segundo grupo, los siguientes tres, controlan los permisos asociados al grupo del fichero del directorio. Y el tercer campo, el tercer bloque, que correspondería a los permisos asociados al resto del sistema, al resto de usuarios del sistema. Entonces, en cada bloque, la cadena de permisos que vamos a ver determinará la presencia o la ausencia del permiso como tal. Si os fijáis, este bloque, que lo tiene completo, tiene Rwx, tiene los tres permisos, lectura, escritura y ejecución. Pero también podemos encontrarnos casos que tengan ausencias. Por ejemplo, en este bloque tiene ausencia de la escritura. O, por ejemplo, en este bloque tiene ausencia la ejecución. O quizás en este bloque tiene la ausencia de la escritura y de la ejecución y tiene solamente lectura. ¿Vale? Entonces, viendo esto, vamos a ver esta pequeña tabla en la que tengo que también, además, indicaros una pequeña cosita que es que Linux, además de esta clasificación de permisos, codifica en formato binario la información de los permisos que existen en el sistema con una expresión en formato octal. ¿Vale? Entonces, vamos a explicarlo de una forma un poquito más sencilla. La cadena de permisos se establece en formato octal y para calcular el permiso se hace en código binario. ¿Vale? Entonces, en código binario nosotros tendríamos un bloque de un bloque de tres. Entonces, espérate, vamos a hacer vamos a poner aquí uno graficito voy a coger una pizarrita ¿vale? Que yo soy mucho de pizarra. Nosotros tendríamos los tres bloques lectura, o sea, r, w, perdón, si se ve un poquito raro, ¿vale? r, w y x. ¿Vale? Tendríamos lectura, escritura y ejecución. La representación para convertir esto en formato octal sería la siguiente. Nosotros debemos interpretar que este valor sería 2 elevado a 0, esto sería 2 elevado a 1 y esto sería 2 elevado a 2. ¿Vale? Dependiendo de si el bit de permiso está puesto a 1 o a 0 se contaría este valor o no. Entonces, si el bit está a 1 significa que tiene la letra puesta, si el bit está a 0 significa que tiene el guión puesto. ¿Vale? Lo representamos aquí. Si el bit está a 1 va a tener la letra puesta y si el bit está a 0 va a tener el guión puesto. Entonces, el cálculo sería lo que está puesto a 1, es decir, lo que tiene letra se sumaría. En este caso, para saber los valores 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a 2 es 4. ¿Vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos unos permisos rx, esto sería igual. El bit este está activado a 1 porque tiene la r, pues entonces sería 2 elevado a 2 que sería 4. El bit de escritura está a 0 por tanto, tiene un guión, no se sumaría este valor. Y el bit que está en 1 para la ejecución, por tanto, tiene puesto la x, entonces esto sí se suma. 4 más 1. Sería 5. ¿Vale? Esto daría un valor de 5. Si, por ejemplo, tenemos rw y un guión, pues esto sería 4, como hemos dicho antes, el valor está a 1, más 2, ¿vale? 2 elevado a 1 porque tenemos este bit habilitado y esto sería 6. Como hemos dicho antes que los permisos son propietario, grupo y otros, pues vamos a ver un permiso de este tipo, por ejemplo, va a tener una representación con nuestro primer bloque, está lectura y escritura. Como hemos visto antes, lectura es 2 elevado a 2 que es 4 y escritura es 2 elevado a 1 que es 2. Entonces, esto sería un valor octal de 6. Este bloque solamente tendría lectura por lo cual tendría un valor octal de 4 y para el grupo otros también solamente tendría lectura tendría un valor de 4. Entonces, estos permisos serían rwr pero en formato octal tendríamos un valor de 644. Para ser más concretos, para no tener que estar calculando tanto, os he dejado aquí una tabla en la documentación que viene en la cadena de permisos y su código octal su representación en el código octal. De todas formas, os he hecho la comprobación de cómo se pasa la cadena de permisos al código octal para que sepáis por qué tiene el valor 777, 755, etc. Aunque bueno, si más o menos conocéis la tabla pues no haría falta. Entonces, una última cosa. los enlaces simbólicos siempre tienen permiso 777. Lo que pasa es que simplemente el enlace simbólico como es un puntero que realmente apunta a un fichero no tiene como tal permisos. Entonces, por eso siempre se le pone el 777. ¿Vale? No te voy a ver. ¿Qué? No te voy a ver. Gracias.